Cancún Quintana Roo será una vez más el núcleo principal de un evento deportivo a nivel nacional ahora con la realización de los juegos paranacionales con ADE 2021 del 15 al 29 de octubre en las que habrán 11 disciplinas en actividad las disciplinas son para triatlón para powerlifting, para natación, para tenis de mesa, bocia, baloncesto sobre silla de ruedas golbol, para atletismo, fútbol 5 para ciegos, para danza deportiva y para ciclismo Quintana Roo fue designada la sede para los juegos paranacionales en este año estos juegos van a ser en octubre, la primera quincena de octubre del 15 empezarán a llegar algunos estados en algunas disciplinas hasta el día 29 van a ser 11 disciplinas que estarán compitiendo aquí en la ciudad de Cancún luego de que directivos de la CONADE estuvieron hace unos días en tierras caribeñas en el asesoramiento de inmuebles para los paranacionales, se da a conocer las sedes de este evento que albergarán más de 2.000 atletas de todo el país Ya concluimos las visitas, la semana pasada estuvieron por aquí la gente de eventos nacionales de la CONADE, algunos miembros de diferentes federaciones y ya tenemos designación la alberca olímpica de la avenida Chichen Itzá, administrada por esta comisión será parte de la sede para los juegos paranacionales en natación, en paranatación la pista del centro de alto rendimiento de aquí del CEDAR de Cancún el gimnasio municipal Cuxiel-Bachal va a ser sede de algunas disciplinas la cancha de fútbol rápido de la Universidad de La Salle Las medallas que se entregarán en el evento nacional ya se encuentran en elaboración y se están diseñando con figuras representativas del estado para que los que conformen el podio se lleven algo significativo en esta edición en Cancún De hecho ya están en producción las medallas, unas medallas muy bonitas muy parecidas, muy similares a las de los Juegos Nacionales 2021 Cabe mencionar que todos los atletas y parte del staff de cada delegación se le buscarán hoteles cercanos a su lugar de competencia para que sea un traslado ligero y evitar contratiempos Para TUDN, Adrián Cisneros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!